Hola a todos y hoy os traigo un vídeo de cómo instalar PokéMMO, un juego que estoy jugando actualmente en Twitch, ¿vale? Lo voy a estar jugando por las noches, a las 12 de la noche en España, más o menos cuando hago los directos en Twitch Y pues nada, voy a estar jugando con suscriptores, así que me ha parecido buena idea, aunque ya en el directo de ayer hice una especie de tutorial Diciendo cómo descargarlo, pues para que tengáis un vídeo exacto en el canal de cómo descargarlo Este vídeo es para descargarlo en PC, ¿vale? También voy a hacer otro tutorial justamente después de este, que va a ser casi casi igual Para cómo descargarlo en el móvil, ya que este juego actualmente se puede jugar tanto en PC como en móvil Pero el móvil debe de ser Android, así que si que tenéis, yo que sé, iPad o iPhone, tendríais que jugar en un PC, es la única solución ¿Vale? Entonces, bueno, para el tema de la descarga, vamos a ir lo primero a la página de PokéMMO La página oficial es pokéMMO.eu locales, bueno, esto es porque está en español el idioma, esto no importa Pero bueno, que buscáis en Google PokéMMO y si me acuerdo voy a poner esta página en la descripción, así que hasta aquí ningún problema Una vez que estamos aquí dentro, le damos a la pestañita de descargas y aquí abajo nos sale para seleccionar la plataforma Tenemos Windows, Android, Linux o Mac En caso de que estemos en un PC, pero sea de otro sistema operativo como Mac o Linux, pues seleccionamos uno de estos dos En mi caso tengo un Windows, así que le damos a Windows y ahora es muy sencillo Lo primero pone aquí, regístrate, así que necesita una cuenta para jugar Para jugar PokéMMO necesitáis una cuenta La cuenta es la misma para móvil que para PC, la cosa que tenéis que registrar en PokéMMO De hecho, en este vídeo también vamos a ver un poco el tema de servidores y tal para que podáis jugar conmigo Porque si os registradáis y os descargáis el juego pero luego os metéis en un servidor distinto Al final no os veo en el Pokémon Que también para el que no sepa que es PokéMMO, que no lo he explicado, pues bueno, es Pokémon Online, vale Se puede jugar en Kanto, no sé si era Joen también y Tesella, vale Y pues eliges la región que quieras, empiezas en un sitio u en otro Y en el mismo mapa pues vas viendo a los otros jugadores online Ahora jugaremos un poquito para que veáis de qué va Así que lo dicho, si no tenéis ninguna cuenta de PokéMMO le dais a registrarse aquí Y simplemente poniendo un usuario, contraseña, perdón, usuario, email, contraseña, repetir contraseña Y rellenas el captcha, vale Que esto automáticamente incluso a veces se rellena Si no es lo típico de seleccionar las imágenes de coches Y te llevas ahí un rato seleccionando captcha Pues ya está, esto es bastante fácil Ni siquiera te pide confirmación de email que yo sepa O sea, ayer me registré rápidamente en medio del directo y ningún problema hubo Así que ya una vez que nos registramos volvemos a descargas, Windows por aquí Y lo siguiente es instalar el instalador correcto para tu PC Aquí tenemos que saber si nuestro PC es de 32 bits o de 64 Si tenéis un PC más o menos nuevo, la mayoría son de 64 bits Así que bueno, rápidamente os digo ¿Cómo se puede saber si tu ordenador es de 32 y 64 bits si no lo sabes? Por ejemplo, en Windows 10 que es lo que yo tengo Le damos aquí a inicio, escribimos panel de control, vale Sin dar clic en ningún lado, abrimos el panel de control Tengo que decir que no me gusta nada como está hecho Windows 10 Me parece un asco encontrar las cosas Pero bueno, acabo de buscar un tutorial en internet y es fácil, vale Le dais ahora a sistema Una vez que estéis dentro del panel de control Y aquí simplemente te salen todas las cosas de vuestra ordenador Y pone tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits Procesador X64, vale O sea, aquí lo importante es esto Sistema operativo de 64 bits Así que esto ya lo podemos cerrar Sabemos que mi ordenador, por ejemplo, es de 64 bits Así que clicamos aquí y nos descargamos Aquí veis el instalador de X64.exe En mi caso ya lo tengo Vamos, lo descargo otra vez Simplemente por no decir lo típico de Yo no lo descargo porque ya lo tengo Así que ya está, lo descargo de nuevo Y tarda muy poquito como veis, vale No ocupa demasiado Esto realmente es un instalador Y cuando esto lo ejecutemos Es cuando sí que se empiezan a instalar bastantes cosas Y ahora ya, pues una vez que hemos hecho esto Lo siguiente sería ejecutar este instalador Tengo que decir que hasta aquí todo es fácil Y aquí no vais a tener ningún problema El problema viene en el paso 5 Que es encuentran las ROMs El tema de las ROMs, bueno Para que nos entendamos Las ROMs son los juegos de Game Boy Advance Y Nintendo DS que se van a tener que utilizar Para jugar online Es decir, el Pokémon MEO realmente lo que hace Es utilizar las ROMs de Pokémon Rojo Fuego Pokémon Esmeralda Pokémon Negro y Blanco, como veis Y con eso es lo que después Convierte eso en online Y le mete ahí más personajes de la cuenta y todo De hecho, el Pokémon Oro Corazón y Plata Alma Para lo que sirve exactamente Es para efectos visuales Es decir, para que luego el Pokémon, por ejemplo, te siga Así que bueno, en mi caso no voy a ejecutar ahora todo esto Pero vamos, lo voy a ejecutar Es que tampoco quiero desinstalar ahora todo lo que tengo Pero ahora le voy a dar a cancelar Porque yo tengo las ROMs instaladas Y no tengo ganas de descargarlas de nuevo Ok, así que os digo un poco lo que hay que hacer aquí Simplemente ejecutáis el instalador De hecho esto se ha bugueado Que me pasó también ayer Se ha bugueado Así que le voy a dar a cancelar Y lo debería descargar otra vez Porque se ha quedado eso ahí pillado Pero bueno, lo descargáis Lo ejecutáis Le dais siguiente, siguiente, siguiente Porque realmente no Lo que os vas a preguntar Creo que es la ubicación De donde queréis instalar el Pokémon Poneis una ubicación Que luego sepáis acceder de vuestro ordenador Porque necesitáis meter en una carpeta específica Las ROMs Aún así, si no sabéis donde se ha metido No pasa nada Porque mirad Aquí en mi super escritorio Mega ultra ordenado Tenemos el Pokémon Un acceso directo Esto es así que lo veo importante Vale, la hora de instalar Clicad en la casilla Donde pone crear acceso directo en el escritorio Vale, para que luego no os volváis locos Buscando el juego Si no, aquí subo Que si pones Poké Memeo Vale, aquí también sale Así que, vale Una vez que entramos al juego Os saldrá una pantallita Como la siguiente Que creo Vale, esto es a tope de música A lo mejor Voy a bajarlo un poco Vale, esto no es lo que os sale Porque yo ya tengo la ROM instalada Sino que le vamos a dar A mi habitación del cliente Y a vosotros Vosotros no tenéis que tocar nada Tal y como entréis al Poké Memeo Os saldrá una cosa tal que así Idioma del cliente Que deberíais de poner español Vale Y ahora te ponéis ROM negro-blanco ROM rojo-fuego ROM esmeralda Y ROM de oro-corazón De todas estas ROM La obligatoria es la del negro-blanco Y luego las otras son opcionales Lo que tenéis que hacer Es descargar todas y cada una De esas ROMs en internet Como digo El tema está aquí Y es que es ilegal Poner enlaces para descargar ROMs Yo lo hice en el canal secundario No me pasó nada No me metieron un strike Pero no me quiero arriesgar En este canal Que es donde estoy haciendo ahora mismo El tutorial Por lo cual Guiño, guiño Codo, codo Vamos a poner un comentario Que no soy yo Pero entre como no soy yo Vale Y voy a poner un enlace Digo no Alguien Alguien No soy yo Vale Va a poner un enlace Que yo le voy a poner un corazóncito En los comentarios Vale Ese enlace tendrá Un enlace de descarga O sea Podéis descargar Las cuatro ROMs juntas Que son casualmente Unas que son iguales Que las que tengo en mi ordenador Vale Pero ojo Que no soy yo No vayan a ser Que me banen Entonces ya una vez que tenéis las ROMs Si no queréis descargar de todas formas Ese zip Que pondré Que ojo Que no voy a poner yo En internet Vuestro amigo Google Os puede ayudar Lo vais poniendo ROM de rojo fuego GBA Vale Y os descargáis un archivo .gba Una vez que lo hemos descargado Tendremos que meterlo En la carpeta De las ROMs Vale Si no sabemos como es La carpeta Como hemos dicho antes Le damos aquí Abrir la carpeta de ROMs Y automáticamente Se nos abre Como veis La ruta De donde está la carpeta de ROMs Vale Esto digo que incluso Si lo instaláis en un sitio Muy yo que sé Oculto de nuestro ordenador No pasa nada Porque se puede acceder Rápidamente Como veis aquí tengo yo Las cuatro ROMs Ya puestas Son de dos de ellas .nbs Porque son de nintendo ds Y luego dos son de gameboyambas Por lo cual son .gba Esto es lo típico también Cuando instaláis el típico emulador De gameboy Lo que se usa para jugar A los juegos Vale Y una vez que ya habéis hecho esto Volvemos a abrir El pokemmo Que lo tendremos minimizado Seleccionamos archivos De cada uno de estos Entonces te pide aquí Blanco y negro Pues seleccionamos aquí Edición blanca Que da igual si es blanco o negro No hay que ser racistas Cualquiera te vale Seleccionamos los archivos Uno por uno rojo Pues seleccionamos esta Y una vez que ya hemos seleccionado todo Le damos a cerrar El juego debe ser reiniciado Y se te reinicia el juego Y ya simplemente Con el usuario Y contraseña Que hemos creado antes Iniciamos sesión En mi caso era Imipo Kami Sama Y la contraseña es Imipo El más guapo 123 Entonces con esto Iniciamos sesión Vale Y ahora vamos con lo siguiente Y último Ya con esto tenemos el juego instalado Y podemos jugar Hay dos servidores El live Y el pts Pero después dentro hay canales Así que ojo atentos aquí Para poder jugar conmigo Yo estoy jugando el live Que es el servidor normal El otro es un servidor de pruebas Que nada Vale Aquí está mi personaje Un calvo con un squirtle Le damos en mi bocamisama Tenéis que crearos un personaje Y ya una vez que estamos dentro Podéis jugar Como veis Aquí hay un tío con una bici Y esto es online O sea esto tiene otros jugadores Al mismo tiempo Moviéndose y tal Incluso si clicáis Con el click derecho Te sale aquí el tío Te puede hacer un duelo Susurrar Vientan a susurros Intercambiar O sea está muy bien este juego Y si habéis salado La ROM de oro Corazón y todo esto Podéis coger vuestro Pokémon El que queráis Arrastrarlo Y os sigue Como veis Por el mapa Lo cual está muy muy chulo Entonces Aquí lo que tenéis que tener claro Es que yo voy a estar En el pueblo paleta CH1 Esto es el canal ¿Cómo se cambia de canal? Pues nos vamos aquí A los iconitos de abajo Y hay un icono que pone comunidad Clicamos en comunidad Y le damos a cambiar canal Si estáis en otro canal Que os puede salir Canal 4 El 3 El 2 Yo que sé Cogeis canal 1 Le dais a fijar canal principal Y le dais a cambiar Y ya con esto Me dice a mi No puedes cambiarte al mismo canal ¿Vale? Porque ya estoy aquí Pero lo dicho Si estáis en otro canal diferente Os cambiáis Porque si estáis en el canal 5 Y yo en el canal 1 Es como si estáis en una dimensión Totalmente distinta Y por mucho que estemos En el mismo lugar No os voy a ver Me podéis agregar de amigo Igualmente Pero no Lo chulo es que vayamos Todos juntos Caminando por el mapa Y pasándonos el Pokémon a la vez También aprovecho para decir Que estoy a la región de Canto ¿Vale? En la región de Canto Es donde hemos decidido empezar No sé si después Se puede ir a Teselia O donde sea Pero si no Pues empezaremos otra cuenta En Teselia Y seguiremos jugando PokéMMO Pues en otras regiones Pero me apetecía jugar Empezando a jugar por Canto Porque es la primera generación Y ya digo Y ya por último Para terminar este tutorial bien Para que podáis jugar conmigo Bueno Aparte de que tenéis que meteros en Twitch Que es donde haré el directo Si queréis jugar en directo También podéis jugar viendo los vídeos Porque los voy a resubir a Youtube Lo último ya El tema de agregarme de amigo A ver Creo que era también comunidad ¿Vale? Comunidad aquí Amigos ¿Vale? Yo ya he agregado a bastante gente De amigo Bueno Bastante Unos pocos Apargidia Rigambier Féixito Chervichiquiller El pesado de España Un poco de los que jugamos ayer En el directo Que estuvimos probando Pues el tema de servidores y tal Y no Realmente no he avanzado Lo que he hecho es coger mi inicial Y poco más Entonces Aquí creo que podéis añadir de amigo ¿Vale? Si buscáis aquí Y MIGBO Kami Sama Que es el nombre que me he puesto Porque MIGBO ya estaba cogido Le vais a añadir de amigo Y no podéis añadir también de amigo A ti mismo ¿Vale? A mi me sale eso Pero vosotros me enviaréis una petición Y ya yo os acepto De hecho aquí pone Cinco correos no leídos Por aquí tengo cinco correos Que me han estado enviando a la gente Tenemos correos de Valleco Dice Valleco Envíame solicitud de amistad ¡Joputa! Vale Me ha enviado aquí uno que le envié solicitud Este me dice El servidor se cambia En la V O comunidad y cambiar canal Vale Me han resuelto dudas que tenía yo ayer Aquí dice Otro Tu equipo Pero lo que falta para hacer el clan Y un poco de más Dale a la V de equipo Y crea tu nombre y demás Yo me uniré en tu equipo competitivo Aquí alguien más dice Para que te tapes la calva ¡Joputa! ¿Esto qué es? Pero bueno Me han regalado una gorra de natación Lo vamos a decir Para que me tape la calva Me dice Solo puedes reclamar objetos Desde un PC Ah vale Tengo que ir al correo Y aquí hay otro que me ha dado ¡10.000 dólares! Dice Aurelio ¡Joputa! Para que Ponque Juegas Pokémon Pro Y te ayudo Ahí tienes 10.000 monedas Monedas de money Para que compres tus cositas Vale Me han enviado dinero Oye No sé si el money Incluso aquí Aquí también ¿Quién ha sido? Pical X Real Vale Pues Pical X Real Muchas gracias por los regalos El sombrero ese El gorro de piscina Seguramente me lo ponga Sobre todo para el gimnasio de Misty No vaya a ser que me moje la calva Y pues los dólares estos Miraré Porque para hacer el equipo Creo que costaba dinero Me dijisteis Si eso me sirve para hacer el equipo Lo reclamo Si no A ver Tampoco creo yo No quiero que me haga el juego más fácil Entonces lo dejaré ahí Por si en algún futuro Me quiero comprar algo Que no influya ¿No? En lo que es el gameplay de Pokémon Así que muchas gracias Pical X Real Por los regalitos No me esperaba para nada Esos correos aquí Los acabo de ver ahora Así que pues nada Dicho esto me parece Que no me falta nada Por comentar del tutorial Recordar Meteros en el canal Número 1 Que se llama Pueblo Baleta CH1 Recordar El tema de servidor live Que el otro realmente Yo creo que ni siquiera Os va a dejar meteros Recordar Instalar las 4 ROMs Que estarán puestas también En un comentario De una persona Que no soy yo Es posible que bloqueen el enlace Así que intentar descargarlos Cuanto antes Y si el enlace está bloqueado Vuestro amigo Google Os puede ayudar Ponéis en Google Cómo descargar el ROM De Pokémon Rojo Fuego GBA Y os sale La primera página Podéis descargarlo sin problema Recordar que Los archivos de ROM De GBA Son .gba Y los de Nintendo DS Son .nds No os descarguéis Un .exe Y mucho menos lo ejecutáis Porque os vais a comer El virus padre ¿Vale? No sé si sea un virus O no Pero un juego De Game Boy Advance Nunca es un .exe Espero que esto os ayude también A no comeros virus Porque descargar ROMs Es el rollo que tiene Y si pudiera poner Sin problemas en la descripción Los enlaces y tal Pues lo haría Pero bueno Como digo Seguramente me bloqueen En Mediafire O en Mega El enlace bastante pronto Pero bueno Todo el que lo pueda descargar Pues bienvenido sea Así que nada Ahora después de esto Justamente haré el mismo tutorial Pero para gente de móviles No creo que cambie mucho las cosas Va a ser más o menos El mismo tutorial Así que no hace falta Que los traguéis Simplemente pues Va orientado más A los de Android Por si veo que tiene Algún problema extra Pero yo creo que es exactamente Lo mismo Y como digo Si jugáis desde móvil O si jugáis desde PC Mientras estéis en el mismo servidor Y canal Me podéis ver perfectamente Ayer lo comprobamos en el directo Había gente jugando desde móvil Y pudo jugar conmigo del tiro Así que nada gente Espero que os haya gustado Y servido este tutorial Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!